A mucha gente le gusta la navidad por ser una época llena de amor, felicidad, regalos y comida. De niños, ese sentimiento era mucho mayor, ya que, además de las cosas mencionadas anteriormente, se agregaba otro ingrediente, Santa Claus, el encargado de darnos regalos si nos portábamos bien, a cambio de, si queríamos, un poco de galletas y leche. Sin embargo, todo concepto tiene su excepción. En un porcentaje bajo, la navidad causa algunas tragedias. Ya sea por los que mueren en accidentes viales durante la fecha o los que se suicidan debido a la depresión. Además, poquísimas veces, la muerte, y el que poco a poco le ganó la popularidad del día al mismísimo niño Dios, se junta. En esta ocasión les mostraré tres casos donde la última vestimenta de las víctimas fue un traje de Santa Claus. Igo Your Destroys presenta Tragedias navideñas Perdieron la vida siendo Santa Claus El primer caso de esta lista es, a la vez, el más tétrico, pero el menos. La razón la sabrán a continuación. Grapevine, Texas, es una ciudad donde la navidad se disfruta demasiado. De hecho, fue nombrada la capital navideña de Texas. Una familia compuesta de siete personas celebraba la fiesta decembrina llenos de felicidad y armonía. O al menos, eso parecía en principio. Todas las familias tienen problemas. Algunos grandes, otros pequeños. Pero no todas las personas tienen la tolerancia a la frustración y a la decepción. Mientras algunos luchan por alcanzar sus metas, otros se esfuerzan por impedir que eso suceda. Posiblemente, ese fue el problema de esta familia. La familia había terminado de cenar y se disponía a abrir los regalos navideños. Mientras lo hacían, un familiar desapareció para hacer aparecer a Santa. Todo era felicidad. Santa Claus había llegado. Sin embargo, la felicidad por su presencia duró pocos segundos. Luego de que toda la familia volteó a ver a Santa, este sacó dos armas de fuego de sus bolsillos y abrió fuego contra toda la familia. Los regalos se tiñeron de sangre inocente. O al menos, eso pensamos. Luego de matar a todos, el hombre disfrazado se suicidó. La policía encontró siete cadáveres en la escena. Cuatro mujeres y tres hombres, de entre 15 y 58 años. Hasta hoy, no hay razón oficial de los homicidios. Trágica historia por los inocentes, pero este Santa Claus actuó con dolor. Los casos que siguen fueron accidentes trágicos que rayan en lo imposible. En el año 2012, un grupo de bomberos y voluntarios festejaban la Navidad en Chile. Era una especie de tardeada, para que después de celebrar ahí, pudieran irse a festejar con sus familias. Todo iba a la perfección, cuando de pronto se anunció que Santa llegaría desde el cielo a llenar a los niños de juguetes. Luego de una ola de gritos de felicidad y aplausos, una avioneta apareció a lo lejos y se fue acercando poco a poco. De ahí, el mismísimo papá Noel saltó, junto con su mochila de paracaidista. Al momento de abrirlo, las cuerdas se enredaron, precipitando al hombre al piso desde 50 metros de altura. La víctima, de nombre Eduardo, tenía 34 años y además de ser comandante del cuerpo de bomberos de esa localidad, era un experto en paracaidismo, por lo que no necesitaba llevar dispositivos de emergencia. Esta trágica muerte dejó traumatizados a decenas de niños, que pasaron de la alegría al llanto luego de ver a su amigo Santa sin vida en el pavimento. ¿Recuerdan esta película? En esta primera entrega de la saga Gremlins, se narra una triste historia por la cual uno de los personajes odia la Navidad. Historia a la cual muchos dicen que fue real y otros tantos mencionan que es una leyenda urbana. Sea como sea, merece ser contada. Hace muchos años, una pequeña familia, compuesta por el padre, la madre y la hija, estaban por festejar la Navidad. Era noche buena y la madre y la hija ponían los cubiertos para la cena. El padre debía llegar en unos minutos. Sin embargo, esos minutos se convirtieron en horas. Desesperadas, las mujeres llamaron al trabajo, a amigos y a familiares. Nadie tenía idea de dónde estaba. Había salido del trabajo hace bastante tiempo. La madre salió de la casa y, para su sorpresa, el auto de su marido se encontraba ahí estacionado. Pensando que era una sádica broma por parte del padre, la madre llamó a su hija y comenzaron a buscarlo por los alrededores. Nada. Llamaron a la policía y lo reportaron como desaparecido. La noche se hacía eterna y eternos se hicieron los días. Nadie daba pistas de su paradero. A los pocos días, una desanimada chica caminaba por la casa. Tal vez pensaba en su padre. Tal vez en que había pasado su peor Navidad. No importa. De pronto, comenzó a oler un fétido aroma que venía de la chimenea. Alarmada, llamó a su madre, que llamó a los bomberos. Temían que algún animalito se hubiese atorado ahí. Cuando los bomberos llegaron, comenzaron a inspeccionar la chimenea. Para sorpresa de todos, no era un animalito lo que estaba muerto ahí dentro. Si no, el mismísimo padre de familia disfrazado de Santa Claus. Con una última mueca de terror absoluto. Había muerto tratando de entrar por la chimenea para darle una sorpresa a su familia. La chica que narra la historia remata diciendo que así fue como descubrió que Santa Claus no existe. Piensa en eso mientras esperas tus regalos de Navidad. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Recuerda que para que te lleguen todos los videos que subo, debes presionar en la tuerquita que está al lado del botón de suscripción y pinchar en quiero recibir novedades. Así como ves en pantalla. Suscríbete también a mi canal secundario iGoyoDestroyceDistrovica y a los canales recomendados que aparecen en pantalla. Un saludo a Fabric Swaggy, a mi bebé Luli, a Rafael Jiménez y a Leila Márquez. Que pasen felices fiestas. Yo soy iGoyoDestroyce. Muchas gracias. 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 Gracias.